Creo que es un buen partido, una buena victoria del equipo y más que el jugar con un delantero específico o no, es cuestión de que el equipo yo creo que hoy ha hecho mucho trabajo y muchos méritos para conseguir algo aquí. No sé si un punto o los tres. Me voy contento porque hemos conseguido una victoria en los minutos finales del partido que todavía nos sabe mejor, pero bueno, en el día de hoy, después de durante estos últimos partidos, estas dos últimas derrotas que tengo que decir que nuestra afición a pesar de las derrotas nos ha hecho sentirnos ganadores, pues hoy tengo el placer de decir que hoy les hacemos ganadores nosotros a ellos. Yo creo que los puntos vienen un poco en consecuencia del juego que hace el equipo. Creo que el equipo está jugando bien, hay siempre partidos que salen un poco mejor o un poco peor, pero en derrotas como la del otro día frente a la Almería, pues yo creo que tiene difícil explicación también. Bueno, el equipo creo que está en buena línea y en el día de hoy nos llevamos una victoria muy trabajada y que la vamos a disfrutar mucho. Un poco vamos a estar más contentos en el día de hoy, pero sabemos que antes del partido hablábamos de que no iba a ser nada determinante, que iba a ser algo muy importante, porque los puntos que había en juego los considerábamos muy importantes, pero que si antes no era determinante, después tampoco lo sigue siendo. Creemos que es un buen resultado, nos da mucho ánimo para corregir un poco estos dos últimos malos resultados que llevábamos y nos refuerzan nuestro ánimo.